La regularización de autos chocolatos cierra el próximo 15 de septiembre. Sin embargo, el estado de Durango está pidiendo una ampliación, anunció el gobernador José Aispuro. Estamos hoy trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal precisamente para que se puedan abrir más espacios y el gobierno del estado ha aportado y seguirá aportando los recursos necesarios para ello. La fecha que se tiene es para el día 15 del mes de septiembre. Lo que estamos pidiendo al gobierno federal es que se pueda ampliar esta fecha para que quienes no han alcanzado hasta ahorita su turno, que lo puedan hacer. Es muy importante que todos los que tienen un vehículo de procedencia extranjera y que no está regularizado, lo hagan. Esta es la oportunidad de poderle dar certeza a ese patrimonio y sobre todo que esos vehículos ayuden a que haya más seguridad, que todos los vehículos tengan una plena identificación. Por eso la importancia de la regularización.